En cuanto al pleno municipal, aquí también viene una novedad importante y es en aras de avanzar, de dar mucha mayor neutralidad a los plenos, la presidencia del pleno va a ser delegada. Pablo Ruz va a delegar la presidencia del pleno y esta delegación de la presidencia la va a ostentar la concejal Irene Ruiz, que será la que encargada de dirigir los debates y el pleno. Esta fórmula se usa en muchos municipios, como el nuestro, estamos hablando de ciudades como Murcia, estamos hablando de ciudades como Madrid, se delega dirigir el pleno, la presidencia del pleno, el presidente del pleno sigue siendo Pablo Ruz, las convocatorias seguirán siendo mandadas también por Pablo Ruz, única y exclusivamente se delega la presidencia, la delegación en los momentos del pleno.